Luego de una reunión entre el alcalde Alfonso Elhash y el ministro de Transporte en la ciudad de Bogotá, el distrito de Barranca Bermeja fue ratificado como sede principal de Cormagdalena, lo que contribuye al crecimiento comercial, turístico e industrial, además de generar empleo y aportar a la diversificación de la economía. Hemos hecho una reunión muy productiva por Magdalena, la ANI, el INVIA, el Ministerio de Transporte, la alcaldía y nuestro senador Moreno. Creo que ha sido, como siempre, muy satisfecha de sus pretensiones, hemos hablado las vías y sabe que cuenta con el ministro de Transporte y con el gobierno en sus proyectos, que son proyectos de país. Muchas gracias, ministro. Le agradezco mucho por ratificar a Barranca Bermeja como sede de Cormagdalena. La sede principal, la base de Cormagdalena, va a estar en Barranca. Y los anuncios que vienen del gobierno nacional en los próximos días en la Junta Directiva sobre la navegabilidad del río, gracias por trabajar en eso, por asegurar que la vía Yuma llegue a una conclusión y sea el principal conector del país. El río Magdalena con Colombia se conecta a través de Barranca Bermeja. Muchas gracias por el respaldo. No, alcalde. A su ciudad, ministro. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted. Recordemos que Barranca Bermeja también es zona económica y social especial, gestor catastral, tiene plan de ordenamiento territorial y estatuto tributario actualizado. La administración municipal asegura que continúa trabajando para consolidar a la ciudad como nodo logístico de desarrollo con puerto fluvial, transporte férreo y vías terrestres en óptimas condiciones con el fin de hacer una ciudad confiable para la inversión. Esta reunión también contó con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, Instituto Nacional de Vías y el senador Gustavo Moreno.